Música Acruciste tu vida por amor Rechazado fuiste por mi rebelión Fue tu sangre la que me limpió Por ti yo viviré Por ti yo viviré De tu amor yo cantaré Me salvaste, tu vida entregaste Por mi mi pasado borraste Hoy me acerco a ti Puedo cantar, tu me diste libertad Quiero adorar en espíritu y verdad Por el camino que me guíes yo iré Todo lo que tú me pidas te daré Hoy mi vida entera te entregaré Por ti yo viviré Yo viviré Quiero adorar en espíritu y verdad Puedo cantar, puedo adorar Porque has sido bueno Y yo viviré Si es Te adora Jesús yo te daré lo mejor Mi vida entera entrego a ti Todo mi ser te canta Te alaba Te cantaré Adoraré Alabaré Me salvaste Tu vida entregaste por mí Mi pasado borraste Hoy me acerco a ti Puedo cantar Tú me diste en libertad Quiero adorar En espíritu y verdad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.